Aquellos que no tenemos formación técnica encontramos serias dificultades para abordarlo y de repente se nos complejiza muchísimo y quizás esto sea debido al gran componente técnico que tiene este tema. Así que quisiera invitarlos a todos, aquellos que no tienen formación técnica o que se están aproximando a la transición de IPV6, a aprovechar la oportunidad que tenemos expertos que pueden bajar el nivel de abstracción de esta arista técnica y operarnos una traducción un poco más amigable donde el componente técnico sea un factor más o un aspecto más dentro de muchos de los cuales vamos a discutir hoy. Algunos de los temas que vamos a estar hablando, algunos aspectos, son las estrategias de inversión para el despliegue de infraestructura, los desafíos en la región para el despliegue de la infraestructura, el panorama actual de IPV6 en la región, la actualización de la infraestructura de Internet con miras a la implantación de IPV6, la importancia del despliegue de IPV6 para el desarrollo de Internet de las Cosas y el examen de la política de asignación de direcciones IPV6. Antes de darle paso a los panelistas, quiero contarles la dinámica del panel. Va a ser muy parecida a las que se vinieron desarrollando, van a tener 10 minutos iniciales por cada uno de los panelistas para exponer su posicionamiento general con respecto al tema. Luego les voy a realizar una pregunta disparadora para recorrer un poco más este espectro amplio de transición a IPV6 y luego voy a dar paso a las preguntas que tengan desde el público. Así que si les parece, no sé si Oscar querés comenzar. Bien. Hola. Bien, si me pueden ayudar con la presentación que traje. Mientras tanto les platico un poco de introducción con respecto a qué es IPV6 y por qué estamos en este evento hablando de un aspecto aparentemente técnico. Bueno, primero, todos los dispositivos que utilizamos para comunicarnos y que están conectados a Internet requieren una dirección numérica. Esta es conocida como IPV4 o IPV6. IPV4 se definió en los 80's para suplir un protocolo todavía más viejo y permitía conectar a todos los dispositivos de aquella época que eran alrededor de mil dispositivos conectados en los 80's. Y se previó que no iba a ser necesario tener más de 4 mil millones de direcciones para conectar a lo que en aquel entonces se conocía como las redes interconectadas. Pero obviamente, como ha sido tradición, Internet ha excedido todas estas estimaciones y para mediados de los 90's se previó que se iba a acabar tarde que temprano el protocolo de direccionamiento definido en los 80's, conocido como IPV4. Efectivamente, así fue. Por ahí del 2011 se terminó el pool central, de donde los cinco registros regionales que asignamos estos recursos a los operadores, se había terminado este pool central. Pero para, como les decía, desde los 90's se había previsto que se iba a terminar, se empezó a desarrollar un protocolo nuevo, conocido como IPV6, que prácticamente tiene la posibilidad de conectar no solamente a todos los seres humanos en la Tierra, sino a todos los que puedan venir y los que han existido inclusive. Es 2 a la 128, hagan la cuenta, son 3 sextillones, un número que ni siquiera nos podemos imaginar con la cantidad de cifras que tiene. Pero básicamente esa es la solución. Pero hay un problema. Entre el protocolo viejo y el nuevo, no hay compatibilidad hacia atrás. Es decir, no hay forma de que puedan coexistir implementando IPV6, no hay forma de que pueda coexistir IPV4. Y este es el problema que presentamos. No hay esa compatibilidad y con lo cual se requiere hacer las dos cosas. Hablar IPV4, hablar IPV6, que cada dispositivo tenga esa capacidad de interrelacionarse o intercomunicarse con los dispositivos en ambos protocolos de direccionamiento. Y nuevamente, en un mundo ideal, no sería necesario estar hablando de esto en una sesión como esta. ¿Por qué? Porque los operadores tendrían suficientes motivadores para desplegarlo. Esto les aportaría capacidad de innovación, les daría diferenciadores. El Estado podría tener asegurada la conectividad de todos los usuarios que están por conectar. En nuestros países, a veces hasta la mitad de nuestros usuarios no está conectada. Con lo cual, este sería el mecanismo que garantizaría su conectividad. Pero no es así. Con lo cual, por eso estamos acá. Como para ver qué tiene que hacer cada entidad de este escenario multipartita. ¿Qué tenemos que hacer para favorecer ese despliegue? ¿Y por qué esto es tan relevante? Entonces, de eso les quería hablar. ¿Por qué este tema dejó de ser técnico? Y me paso directamente a ese punto. Esto se vuelve estratégico por una sencilla razón. Nos faltan por conectar 300, 350 millones de personas en la región. Y les tengo una mala noticia. Solamente tenemos 3 millones de direcciones IP para esos 350 millones de usuarios. Esa es la razón básica de que esto se vuelve en un tema estratégico. No un tema técnico. No es que el byte se mueva más rápido o la implementación sea más bonita. Porque eso nos gusta a los ingenieros. Esta implementación es más limpia. Hagámosla. Ya olvídense de eso. Este es el único protocolo de direccionamiento que nos va a permitir conectar a estos 350 millones de usuarios que nos falta por conectar en la región. La segunda razón. La promesa de Internet of Things y de todos los dispositivos que se van a conectar. Y de todos los sensores que eventualmente van a tener la implementación de IP de tal forma que puedan interconectarse a través del protocolo de Internet. A su nave nodriza donde van a estar enviando todos los datos o hacia los servidores donde van a generar todas estas funcionalidades, servicios y demás. Bueno, la única forma de interconectar a todos esos dispositivos y de que la promesa completa de Internet of Things se dé es a través de IPv6. IPv4 no puede, ya no digamos que es Internet of Things, no puede con la cantidad de dispositivos que hoy están desplegándose. Entonces, la promesa de Smart Cities, la promesa de un Internet industrial 4.0 y todos estos buzzwords, no se va a dar si no se tiene desplegado de manera efectiva IPv6 en nuestros países. Por último, la tercera razón más bien, de por qué esto es estratégico. Bueno, hace algunos años el Congreso de Tenerife Tobago fue atacado en su página de Internet, el Parlamento, perdón, de Tenerife Tobago. Y es fecha que hasta hoy no logran identificar quién cometió ese acto de vandalismo o ese ilícito, desconozco el nivel de severidad que está definido en Internet de Tobago. El punto es, esto puede ser una simple falta o puede ser un delito donde haya afectado, donde pudo haber afectado vida de terceros y no se pudo saber el origen de ese ataque o de esa responsabilidad. Bueno, con IPv4 la trazabilidad de transacciones es prácticamente imposible. IPv6 posibilita, claro, nos genera también otros riesgos, pero finalmente también lo que necesitamos como usuarios de Internet es la confianza de que si algo malo pasa, hay forma de identificar el origen de esta falta o de este ilícito. IPv6 permite y posibilita esa trazabilidad. Y ahora sí, ¿cómo estamos entonces en la región como para saber en dónde tenemos que hacer algo y de qué orden de magnitud se requiere ese esfuerzo? Bueno, les doy el parámetro global como referencia. Aproximadamente el 24% del tráfico a los usuarios, hacia el usuario final en el mundo, de IPv6 es 24%. Es decir, de todo el tráfico en Internet que va al usuario final, medido por Google, obviamente tiene su sesgo, porque si alguien no usa Google, no aparecen estas estadísticas. Si usa su propio buscador, Bing o lo que sea, no va a aparecer en estas estadísticas. Pero bueno, confiemos que a pesar de ese sesgo tiene alta precisión. Aproximadamente el 24% de los usuarios en el mundo, o el 24% del tráfico de los usuarios en el mundo es IPv6. En la región andamos alrededor de un 16%, 15% o 16%, depende del día de la semana también, porque tiene mucha variabilidad entre semana y fin de semana. Fin de semana, por lo regular, se incrementa. En América Latina continental, sin contar Centroamérica, quienes llevan este liderazgo es Uruguay, con un despliegue de 30%, Brasil 26%, Ecuador 20%, Perú 15% y después, digamos, en la segunda división, México-Argentina, con esfuerzos importantes, pero aún sin generar por debajo, digamos, del promedio de la región, con algunos esfuerzos empiezan a aparecer. Y países que simplemente no ha habido un despliegue, algunos por razones obvias. En el Caribe, tenemos Trinidad y Tobago con un 20% por encima del promedio de la región, lo cual es muy interesante. Dominicana empieza a hacer algo, Haití empieza a hacer algo, estuvimos por ahí hace un par de semanas y algunos del equipo de la ACNIC ayudaron con talleres de Hanson a implementar y desplegar algo de IPv6 en el país. En Centroamérica, tenemos contempladas unas visitas la próxima semana, pero este es el nivel de despliegue, alrededor de 1.5% y solamente Guatemala sale, digamos, de este nivel. Guatemala con 6% y los demás con un incipiente menor a 1%. Ahora, ¿cómo está la distribución de espacio? Para identificar por dónde puede estar el área de oportunidad. De todas las cinco regiones en las que se ha dividido los recursos, la asignación de recursos numéricos, en la región del ACNIC es donde la mayor parte de ellos ya tiene IPv6. 9 de cada 10, parece anuncio de purina, no, 9 de cada 10 gatos nos prefieren, pero 9 de cada 10 operadores en la región tienen ya espacio IPv6. Es decir, si ellos quisieran y necesitaran implementar IPv6, ya lo pueden hacer. En las otras regiones no es ese mismo nivel como pueden ver en estas gráficas. Eso era con respecto a distribución. Ahora, ¿cuántas de esas redes están listas para desplegar tráfico IPv6? Lo que vimos hace unos momentos fue cuántos usuarios finalmente reciben, no cuántos, sino qué porcentaje del tráfico de los usuarios es IPv6. Pero una parte importante del despliegue de IPv6 es qué porcentaje está preparado, qué porcentaje de esas redes están preparadas para transitar tráfico IPv6. Bueno, nuevamente la región está por encima del nivel mundial, el nivel mundial está por arriba del 21-22% y la región tiene 38%. Esto también por encima de cualquier otra región, lo cual nos da una idea que la preparación, la planeación se ha hecho, estamos a un buen nivel de planeación, pero falta ese impulso adicional. Y voy a dejar para alguna participación posterior qué podemos hacer y desde dónde podemos hacer algo. Gracias. Hola, hola. Ahí se escucha. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, clarísimo. Te voy a pedir, Mariela, si querés continuar y exponer un poco el rol de la coalición. Buen día. Bueno, yo tenía en realidad algunas líneas preparadas para hablarles de la coalición IPv6 que es a quien vengo a representar. Pero antes, ahora escuchando la presentación de Óscar, me gustaría como explicarles un poco a qué nos referimos cuando hablamos de IPv6, pero desde el punto de vista de los usuarios, o sea, de todos ustedes. Y también me interesa esto de la trazabilidad que nombraba Óscar, a ver qué es técnicamente a qué nos referimos. Muchos de ustedes conocen lo que es IPv6 porque lo han escuchado nombrar y hace muchos años que venimos trabajando en esto, pero también hay mucho desconocimiento a qué realmente nos estamos refiriendo o decimos que hay que tener una transición a IPv6. Para hacerlo fácil de entender, siempre hacemos una analogía con lo que es la red telefónica convencional. Para comunicarnos en una red telefónica, cada uno de nosotros tiene que tener un número telefónico que es único en el mundo, ¿verdad? Es único, si lo consideramos con prefijo, característica de ciudad y demás, es único en el mundo. Y eso lo que nos permite es estar seguros que cuando envío o genero una llamada hacia determinado número, voy a comunicarme con quien quiero comunicarme. En Internet, ¿cómo hacen los dispositivos para poder estar identificados en la red? ¿Para que alguien se pueda comunicar conmigo como dispositivo o yo poder comunicarme con el dispositivo que realmente quiero hacerlo? Bueno, necesitan algún tipo de identificación. Esa identificación es lo que se llama número IP. Dirección IP, número IP. Eso permite que cada dispositivo que ingresa a la red tenga esa numeración y pueda ser identificable, viable, alcanzable en la red y sea ese dispositivo y no otro al que se llegue. ¿Qué pasó? Es lo que explicó Oscar. Oscar explicó que ese número de direcciones que había en su momento cuando se creó el protocolo de comunicación en la red de redes, en la red de redes existe un único protocolo de comunicación, como tiene que ser, o sea, todos tenemos que hablar el mismo idioma, entonces en Internet se habla un idioma común para todos que se llama TCPIP. Toda Internet habla de TCPIP. Entonces, los dispositivos entre sí se comunican a través de un lenguaje de comunicación que es TCPIP y se identifican con direcciones IP. Cuando se creó ese protocolo TCPIP en su momento, no se pensó que Internet iba a ser lo que es hoy. Entonces, se consideró que más de 4.000 millones de direcciones eran más que suficientes para conectar todo lo que había que conectar. Bueno, y ustedes se preguntarán hoy, ¿y por qué? Si se acabaron, no agregan más y listo. Si hay 4.000 millones de direcciones, ¿por qué no hacemos 8.000 millones de direcciones? Todas iguales y seguimos de la misma manera. Bueno, eso no es posible porque IPv6 cuando se creó, no se desarrolló, no se creó de una forma que fuera compatible para ser expandido. Entonces, hubo que crear un protocolo con campos nuevos y totalmente diferentes. Y cuando se creó diferente, se aprovechó además para, basados en la experiencia de todo lo que había pasado en Internet en todos estos años y las falencias que había tenido IPv4, porque obviamente fue algo que se fue aprendiendo con los años, incluir todas esas mejoras en la nueva versión del protocolo. Son totalmente incompatibles, sí, pero la buena noticia es que al mismo tiempo que se crea el protocolo IPv6, se crean lo que se llaman mecanismos de transición, que son diferentes formas de hacer que todo lo que sea IPv4 pueda ser compatible con lo que es IPv6. Entonces, digamos que estaría todo solucionado. ¿Qué pasó en el mientras tanto? Ustedes dirán, yo hace años que vengo escuchando que IPv6 se acaba, se acaba y nada, no se acaba nada. Bueno, sí, en realidad, sí, se agotó, se agotó hace mucho tiempo. Y a medida que se venía agotando, lo que pasó fue que se empezaron a generar medidas entre la comunidad técnica, se idearon medidas para que esa agonía de IPv4 sea más larga. ¿No es cierto? Y hacerlo durar más tiempo. Y ahí nació lo que se llama el NAT. Entonces, ustedes escucharon seguramente en estos días que todos estamos en contra del NAT y que el NAT es malo y están los que dicen el NAT es bueno, me ayudó un montón porque gracias al NAT yo no necesité poner IPv6 enseguida. En realidad, ¿y qué es el NAT? El NAT sería algo así como, imagínense, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Imagínense en una casa donde viven muchas personas, cada uno tiene su nombre, Pedro, Juan, Ignacio, Pablo, y sin embargo, el único que atiende la puerta es Pablo. Entonces, el único que es visible por el mundo es Pablo. Y toda la correspondencia y todo lo que sale de la casa hacia afuera sale en nombre de Pablo y tiene que volver en nombre de Pablo, aunque eso lo haya hecho Pedro, Ignacio, Nacho, Zulema, el que sea. ¿Cierto? Entonces, no hay problema, todo sale y todo llega. Supongamos, un ejemplo, supongamos que Pedro hace algo que no está bien afuera. Entonces, viene una notificación para Pedro. ¿Va a venir a nombre de Pedro? No, va a venir a nombre de Pablo porque es el único que se conoce desde afuera. Entonces, tendrá que haber un mecanismo dentro de la casa para determinar cuando Pablo lo recibe quién es el que realmente realizó eso. Y eso es agregarle complejidad. ¿Qué pasa? ¿No sería mucho mejor que ya todo saliera a nombre de cada uno? Entonces, cuando algo vuelve, vuelve a nombre de quién es. Eso es la trazabilidad de la que habla Oscar. Cuando utilizamos NAT, las direcciones con las cuales salen los paquetes no es la verdadera dirección de quien está originando el tema, el problema o lo que sea, o la conexión, digamos. sino que salen a nombre de, o con una única dirección, que es una única dirección pública. ¿Y por qué una sola y no se usan las otras? Porque no tienen direcciones los operadores. Entonces, usan una para representar a muchas que tienen atrás. Entonces, cuando se quiere hacer la trazabilidad de quién realmente establece una conexión, no se puede. A eso se le agregó más complejidad diciendo, bueno, entonces, para poder determinar adentro de mi red quién es el que hace cada conexión, voy a poner mecanismos intermedios. Entonces, empezamos a jugar con los puertos de conexión para poder hacer esa trazabilidad del NAT. Todo eso acomplejiza la administración, el ruteo, los tiempos. Por eso el NAT no es tan bueno como parece. Solucionó cosas y las solucionó en su momento. Pero no es lo mejor. Bueno, eso desde el punto de vista técnico, como para que más o menos entienda de qué es IPv6 y qué es el NAT. Ahora, Oscar habló de cómo se está llevando adelante el despliegue en forma global y en particular en nuestra región y en nuestro país. El despliegue en nuestro país se viene llevando a cabo hace muchos años y hay muchas entidades que comenzaron hace muchísimos años con esto, como por ejemplo la Cámara Argentina de Internet, Cabase. Yo tengo recuerdo, si hay alguien acá de Cabase me puede corregir, pero tengo recuerdo año 2005 estar haciendo peering de IPv6 con ellos. Las universidades nacionales tienen IPv6 en forma nativa desde el año 2007. O sea, que no es tan cierto que IPv6 en la Argentina no puede ser dado por los operadores. Las universidades son, por ejemplo, una muestra de lo que es hacer un pliego de licitación exigiendo IPv6 a los operadores para que puedan ganar esa licitación. ¿Qué es la coalición IPv6? La coalición IPv6 es una iniciativa que lo que busca justamente es reunir todos los diferentes actores de la comunidad, gobierno, academia, cámaras de internet, cámaras de hosting, la industria en general, para trabajar juntos en generar el espacio propicio o el escenario que se necesita en Argentina para que el despliegue de IPv6 pueda seguir ejecutándose, facilitando la situación, ¿no es cierto? Eso es lo que busca la coalición IPv6. Yo había, ahí está en pantalla, la dirección web para que puedan encontrar más información acerca de la coalición, pero no tiene sentido que yo les empiece a decir cuáles son todos los objetivos que se enumeran para esta coalición. Es importante que sepan que esto se formaliza a través de una resolución del Ministerio de Modernización, la resolución 04-2018, que crea la coalición. Ahí están todos los objetivos que esta coalición tiene para con el país, para trabajar junto con los IXPs, para trabajar junto con la academia, para trabajar con las diferentes cámaras, trabajar todos juntos en forma colaborativa y poder ayudar a que el despliegue de IPv6 en Argentina siga creciendo. Me parece que lo más importante que yo quería resaltar en todo esto es que tenemos que tomar a IPv6 en la Argentina como algo a continuar creciendo y no como algo que hay que hacer porque se están acabando las direcciones IPv4. Es un trabajo que se viene generando y simplemente necesitamos la concientización y el trabajo conjunto para acelerar, digamos, la transición. No sé si querés agregar algo más. ¿Está bien? Bien. Bueno, no sé si les parece propicio. Ahora que tenía algunas reflexiones para hacer, al menos una quisiera hacer cuando... Es poquito, pero sí llego en un minuto. Quería comentarles que en una entrevista que se hizo de LACNIC News, que se hizo en el evento La Ciudad de Panamá, en LACNIC 29, se entrevistó a uno de los creadores de lo que es el RFC, o sea, el documento que da creación al protocolo IPv6 a uno de los desarrolladores. Y él en un momento dijo algo que a mí me pareció muy interesante y dijo, antes me preguntaban por qué implementar IPv6 y hoy me preguntan qué tengo que hacer para implementar IPv6. Entonces, a eso siguió y... Pero cree que la pregunta de la entrevista fue ahí, pero ¿usted cree que los objetivos para los cuales fue creado IPv6 fueron alcanzados? Y él dijo, si por supuesto solo muestra el nivel de despliegue global alcanzado, está diciendo que los objetivos para los cuales se crearon el protocolo sí fueron alcanzados, aunque todavía hay mucho para hacer. Y terminó la entrevista diciendo que la transición a IPv6 no es una cuestión de tecnología. Hoy no, porque es un protocolo que está maduro. La transición a IPv6 es una cuestión de voluntad. Y creo que ahí es como coalición IPv6 tenemos mucho que hacer en el país. Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Quería agregar, acotar una cosita. Nosotros desde la Asociación por los Derechos Civiles acompañamos la presentación de la coalición IPv6 en Argentina. Nos parece sumamente importante sumar las voces de sociedad civil a toda la discusión, a toda la interacción, a todo lo que se pueda contribuir y aprender necesariamente. En ese sentido, me encantaría darte paso, Alejandro, para que nos hables un poquito desde la comunidad académica cuál es la visión sobre IPv6. Muchas gracias. La visión desde la comunidad académica, como ya lo mencionaron, la comunidad académica a nivel internacional, pues conoce sobre IPv6 desde hace más de 10 años. Y hay implementaciones experimentales, de prueba o ya de producción, en la mayoría de las universidades grandes, inclusive de Latinoamérica. En el caso de la Universidad de Guadalajara, pues nosotros tenemos un despliegue también de varios años y quizás lo más importante o lo más importante a resaltar es el tamaño de la universidad. La Universidad de Guadalajara es una universidad de 300 mil estudiantes y que está distribuida en todo el estado de Jalisco, para los que más o menos conozcan México. Entonces, la red que nosotros operamos es una red muy grande y tratar de mostrarles una técnica de cómo poder hacer un despliegue de IPv6, a lo mejor no tendría sentido porque no es como de que una fórmula les va a servir a todos. Realmente, como decían, es una cuestión más de voluntad. Pero, curiosamente, nosotros tenemos una anécdota muy parecida a lo que ocurrió en Internet cuando cambiamos del primer protocolo que utilizábamos para poder transmitir las mil y tantas computadoras que existían en 1980-1981. El protocolo, es decir, el cambio hacia IPv6 que estamos haciendo ahorita, de IPv4 a IPv6, pues no es la primera vez que se hace en el Internet. En el Internet, primero cambiamos de NSP a IPv4, por ahí de 1982. Y tenemos anécdotas similares del Internet y la Universidad de Guadalajara. BINSERF, hace algunos años, en un evento en Estados Unidos, en el Interop, que es una de las conferencias que prácticamente desde aquel entonces ya se llevaban a cabo como el principal evento de telecomunicaciones IP, platicaron la anécdota de cómo se dio el cambio de NSP a IPv4. Y la anécdota, pues fue muy chistosa, porque le sacó carcajadas a la mayoría del auditorio que estaba ahí. Porque decían que ellos, a pesar de que ya habían estado promoviendo que se cambiara IPv4, mostrando cuáles eran las ventajas técnicas que tenían, y cuál es lo que se iba a poder hacer con los enlaces de comunicación, los iba a hacer mucho más eficientes, íbamos a tener comunicaciones interactivas. Pero la mayoría de los sitios de Internet, para 1982, un año después de que se había liberado ya el protocolo IPv4, pues no habían cambiado hacia IPv6. Habían hecho un esquema de transición en el cual la red iba a trabajar tanto con NSP como con IPv4. Y para que tuvieran, como lo estamos teniendo ahora, pues un tiempo de convivencia. Trabajamos con IPv4 y con IPv6. En aquel entonces se empezó a trabajar en Internet con IPv4 y con NSP. Pero el avance era muy lento y el ritmo de adopción no se estaba logrando de la manera que se estaba buscando. Entonces, Vincent menciona que llegó el momento en que ellos dijeron, tenemos que tomar acción drástica. Y un buen día, pues simplemente apagaron NSP de Internet. Entonces, obviamente, pues fue el caos total. El mismo Vilser dice que estuvo en momentos temerosos de que, inclusive, iba a perder el trabajo. Porque los directivos y rectores de universidades y de centros de investigación, pues fueron a quejarse no con él, sino con el jefe de su jefe y el ministro de educación, qué sé yo. Entonces, él pensaba y decía que Vilser Pelsack iba a perder el trabajo. Y, sin embargo, pues lograron explicar por qué lo habían hecho, qué era necesario y el cambio y finalmente hicieron el cambio. En el Internet hoy en día, pues eso es imposible. Porque en aquel entonces hablábamos de mil y tantas computadoras que formaban parte del Internet. Y hoy en día, pues simplemente no podemos organizar a los operadores de red para que hagan una implementación de IPv6. Mucho menos, pues darle un apagón al Internet en IPv4 y continuarlo con IPv6. En la Universidad de Guadalajara hicimos algo parecido. Nosotros empezamos con el despliegue de IPv6 a nivel de prueba y luego finalmente decidimos montarlo sobre la dorsal de comunicaciones universitaria. Y un buen día simplemente prendimos IPv6 en las LANs de la mayoría de los centros universitarios y funcionó sin ningún problema. Entonces, ya después, un par de semanas después les dimos, ven, ya prendimos IPv6, no pasó nada, entonces les anunciamos que ya tenemos IPv6 funcionando y obviamente, posteriormente hubo revisiones, algunos lo mantuvieron, algunos lo apagaron. Pero la verdad es que el punto que nosotros queríamos hacer resaltar es de que, número uno, no se requiere hardware adicional. Desde hace más de 10 años, la industria ha, de hecho, curiosamente, la industria de equipamiento y herramientas de software que trabajan con protocolos de Internet están listos para IPv6 desde hace muchísimo, ¿no? Inclusive, nos podemos remontar en el, por ejemplo, a nivel de sistemas operativos. Windows 98 fue el primer sistema operativo para PC de x86 que ya soportaba IPv6. Como un pegoste, si ustedes quieren, ¿no? Como un parche, como una adición. Pero posteriormente, las versiones de Windows han soportado IPv6 de manera nativa y hoy por hoy es IPv6 la base y de manera opcional podemos considerar que soportan IPv4. Entonces, nosotros lo hicimos de esa manera. El tema de hardware ya no es un tema. El tema de equipamiento ya no es un tema. Quizás lo es todavía para algunos de los operadores, pero no por las cuestiones de funcionalidad, no por las cuestiones de versión de firmware o de software, sino por versiones de capacidad. Porque, como bien se dijo, IPv4 y IPv6 no son compatibles. Eso significa que tenemos que operar los dos protocolos al mismo tiempo. Y los dos stacks de software para los dos protocolos, pues es un doble impacto en el consumo de recursos del CPU, de los equipos de comunicación, y es un doble impacto también en la parte de la memoria, ¿no? Entonces, para ellos, pudieran todavía argumentar que tienen algunos temas de equipamiento que no pueden ser satisfechos para hacer la implementación de IPv6. Pero el resto de nosotros, los que tenemos redes de usuario, de usuario final que se le conoce, pues podemos trabajar con IPv6 sin ningún problema, ¿no? El tema que yo también quería compartirles, independientemente de la experiencia que tuvimos en la Universidad de Guadalajara, que fue muy satisfactoria, es la manera en la que el protocolo de comunicaciones de Internet, desde IPv4, pues nos posibilita a tener una infraestructura robusta de comunicaciones. El día de ayer, cuando se habló de la parte de la neutralidad de la red, por ahí alguna persona de Altermundi, si mal no recuerdo, manifestó que el Internet no se estaba preparando, no estaba diseñado para las redes comunitarias. Y bueno, no es cierto. El Internet proporciona las herramientas, precisamente para que se habiliten estas redes comunitarias, para que se habiliten redes regionales, y para que se dé una convivencia, o una coparticipación de diferentes entidades, a pesar de que no exista un operador que las conecte. O sea, la conexión entre redes es factible. Y de hecho, pues el Internet nació de esa manera. A lo mejor hay algunos que pintamos más canas, y formamos parte del Internet antes de que los operadores se apoderaran del Internet. Pero la primera dorsal de comunicaciones en México, IP, con conectividad e Internet, la financiaron completamente las universidades en México. Es decir, la dorsal de IP, la dorsal de Internet en México, era una dorsal académica 100%, sin intervención de ninguno de los operadores de telecomunicaciones que existían en aquel entonces, que nada más era uno. Y funcionó así durante varios años. De hecho, el gobierno federal tomó como base esa red para construir lo que después se conoció como la Red Tecnológica Nacional, que era el operador de telecomunicaciones, que se convirtió en su momento en el operador de telecomunicaciones para el gobierno. De tal manera que, inclusive, si nosotros revisamos y vamos a... Si recibamos la manera en la que se conectan las redes y la manera en la que nosotros podemos crear una red y conectarla, los recursos que se necesitan para ello están disponibles para cualquiera. Si ustedes van a la página de LACNIC, Oscar no me dejaba mentir, y quieren hacer una solicitud de recursos IP, es decir, su propio bloque de direccionamiento, tanto IP versión 4 como IP versión 6, van a encontrar que una modalidad para obtenerlo es la modalidad de usuario final. Es decir, los operadores, claro que pueden obtener recursos de IP versión 4 y de IP versión 6 todavía. Pero hay una modalidad para usuario final. Entonces, esta manera de tener esta conexión y de mantener sus propias conexiones es la que nos va a permitir crear redes comunitarias o robustecer la comunicación, la infraestructura de comunicaciones que tenemos en Internet. En el caso de Universidad de Guadalajara, nosotros operamos una red dentro del estado de Jalisco, pero esta red no es dependiente de un operador de telecomunicaciones para su conexión a Internet. Nosotros tenemos una modalidad que se llama multi-homing. Entonces, nosotros podemos tener 3, 4, 5 operadores de Internet a los cuales nos conectamos a Internet y nosotros decidimos cómo utilizarlos todos ellos. Si queremos balancear, si queremos sacar el tráfico predominantemente por uno de ellos o por otro. Y esto es lo que nos da la robustez de tener un servicio que no depende de un operador. Si se cae mi operador X, pues yo sigo operando con los otros y puedo perder dos o tres de ellos mientras yo tenga otros más que me den esa robustez, pues la puedo tener. Entonces, de esa manera, las redes comunitarias también pueden establecer su propia infraestructura, conectarse con diferentes proveedores de Internet y tener servicios robustos a pesar, y así voy a concluir, a pesar de los operadores. Gracias, María. Me gustaría escuchar a Catarina si quisieras el programa o no. Gracias. Hola. Ahí sí, se escucha. Gracias. La verdad es que nosotros fuimos invitados para explicarles más bien cuál es el modelo de infraestructura que tenemos en Chile. Lamentablemente no puedo hablarles de IPV6 porque no depende del gobierno no el despliegue IPV6, sino que más bien de los operadores, tus amigos operadores. Y lamentablemente en Chile no ha sido un tema que espontáneamente se haya desplegado. Creemos que es sumamente importante y como gobierno, obviamente tenemos un rol de driver para que esto ocurra. Pero no pudiendo contarles buenas noticias de eso, sí quiero contarles cuál es la política de infraestructura que tenemos en Chile, que es lo que me pidieron que expusiera hoy día. Básicamente en Chile no tenemos una, no hay una empresa de infraestructura pública, tampoco existe un fondo de acceso universal, como todos conocen, que es lo que es un fondo de acceso universal, sino que también, más bien tenemos un modelo más bien libre de despliegue e infraestructura por parte de los operadores. Los operadores despliegan infraestructura donde les parece que es rentable y es así como hoy día tenemos tres redes principales a través del país con los principales operadores en tel, claro y telefónica, que tienen tres backbones, por decirlo de una manera más clara. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros política pública para poder llegar realmente a toda la zona sin cobertura? ¿Qué es lo que a nosotros como gobierno nos preocupa? Lo hacemos a través de un mecanismo especial que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que no funciona como un fondo de acceso universal, lamentablemente, mi opinión personal, sino que funciona más bien como un fondo con presupuesto público. Es presupuesto público el que nutre este fondo y que tiene por objeto subsidiar el despliegue e infraestructura donde los operadores estiman que no es rentable llegar. Normalmente no es rentable llegar en zonas aisladas, zonas rurales o zonas urbanas de bajos ingresos. Es así como, a través del fondo, nosotros lo que hemos hecho es subsidiar el despliegue de infraestructura en diversas zonas del país e ir cubriendo tramos de despliegue, no solamente de redes fijas, también tecnología como Wi-Fi, a lo largo de todo el país. Tenemos distintos proyectos que han sido emblemáticos y que en el fondo nosotros como rol subsidiario lo que hacemos es suplir donde los operadores no llegan para lograr una cobertura. Tenemos proyectos bien emblemáticos como, por ejemplo, Wi-Fi Chile, Wi-Fi, tenemos el Wi-Fi Gov 2.0 que básicamente cubre 1.244 localidades, zonas de Wi-Fi público que a la vez conversa con un programa de gobierno Chile Atiende donde la idea es que el gobierno le ofrece servicios gratuitos de conectividad a los usuarios para hacer trámites públicos en plataformas como la de servicios de impuestos internos que es muy conocida en Chile. Todos los trámites se hacen en línea y la idea es darle acceso a todos los usuarios a ese tipo de trámites online. Son 1.244 localidades que hoy día existen que representan el 87% de comunidades de comunas y que sin ir más lejos el último trimestre representaban 450.000 usuarios que se conectan y que logran hacer trámites. Los trámites públicos representan la presencia física presencia material física es un costo para el Estado de 760 millones de dólares y es ahí donde queremos ir. Por eso el estímulo de mantener este proyecto de Wi-Fi público hasta al menos el año 2023 que es lo que tenemos hasta ahora presupuestado y probablemente lo vamos a seguir extendiendo. Hay otros proyectos emblemáticos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones como el de Fiberóptica Austral que mira básicamente a conectar el sur de Chile hasta el último punto urbano hasta Puerto Williams. son 3.953 kilómetros de fibra óptica tiene un tendido submarino y tres tendidos terrestres y representa un costo un subsidio de parte del Estado que por primera vez se hace de 100 millones de dólares. La idea es conectar una zona que es tremendamente difícil desde el punto de vista geográfico llegar de la ciudad estamos ahora en un trabajo del despliegue del cable submarino que ha sido complejo y básicamente esto beneficia a una población que obviamente no es rentable para los operadores no era rentable llegar con un solo tendido hasta el último punto urbano que es Puerto Williams o sea sería la región de los lagos Aysén y Magallanes la Patagonia chilena también. Para nosotros esto tiene un gran valor y tiene un valor también estratégico por el tema del clima el clima frío también ayuda mucho es un incentivo para la instalación de data centers y para nosotros la idea es que Punta Arenas pueda ser un foco de un hub digital que se puedan instalar las empresas con data centers y con esa conectividad que estamos asegurando es una fibra abierta no discriminatoria para todos los que quieran conectarse y va a estar lista el año 2020 esto destacando los principales proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones ahora nosotros como gobierno hemos hecho un análisis de cuál es la situación actual y creemos que ahí estamos al debe en la inversión en infraestructura todavía hay mucho por hacer más aún si pensamos en las nuevas tecnologías pensamos en 5G y todo lo que implica y la densidad que vamos a necesitar en antenas en cobertura y por eso hemos llamado una nueva mesa pro inversión esta mesa pro inversión básicamente lo que lo que tiene por objeto es incentivar a las empresas de telecomunicaciones a desplegar infraestructura a desplegar proyectos de inversión tiene distintos grupos uno de esos es el de infraestructura digital donde participan todos los actores operadores los principales operadores medianos operadores chiquititos de todo tipo de actores públicos y privados la idea ha sido detectar cuáles son los obstáculos que existen para desplegar infraestructura digital y nos hemos encontrado con la realidad de facilitar la infraestructura pasiva para nosotros el tema de la infraestructura pasiva se ha transformado en un desafío sabemos que hay un montón de espacios donde todavía podemos llegar y como gobierno esa ha sido una preocupación entonces hemos armado mesas de trabajo con otros ministerios como el Ministerio de Obras Públicas para facilitar el despliegue de fibra en las carreteras puentes pasos fronterizos etcétera con el Ministerio de Energía para disponibilizar la fibra óptica que está de hecho existe en el tendido eléctrico y es una mesa que estamos trabajando también estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda bienes nacionales la idea es facilitar el despliegue de infraestructura facilitar el despliegue de antenas y que los operadores puedan llegar y desplegar las nuevas tecnologías adecuadamente teniendo en cuenta los desafíos que eso implica del punto de vista regulatorio etcétera también tenemos otra mesa que es la conectividad internacional y ahí es donde tenemos la preocupación de cómo mejoramos la conectividad de Chile y Sudamérica con el resto del mundo nosotros tenemos actualmente solo dos cables que nos conectan con Estados Unidos del lado pacífico y que nos conectan con el NAP de las Américas donde todos llegan esto hace que los costos de los enlaces internacionales sean muy altos para nosotros es una prioridad lograr diversificar esa conectividad ahora existe un proyecto de Google que se va a conectar a través del Pacífico hasta el Paraíso y Estados Unidos con un cable submarino que es el proyecto Curí y además nosotros estamos gestionando un proyecto de conectividad internacional un cable submarino que conecte Chile y Sudamérica hacia el continente asiático para nosotros este es un proyecto emblemático el presidente ya lo anunció en la cuenta pública como un proyecto prioritario estratégico y estamos ahora en conversaciones con gobiernos como China Japón Corea Nueva Zelanda incluso la Polinesia Francesa y el gobierno de Francia para avanzar en una conectividad que en una ruta que se tiene que definir logre pasar por ojalá por las islas de Isla de Pascua Juan Fernández porque las conectamos a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones y si logramos conectar así a través de un cable la conectividad satelital sería un ahorro que tendríamos importante y lograr obviamente pasar también por la Polinesia Francesa si es posible ahora es un proyecto ambicioso que para nosotros significa conectar no solamente a Chile porque nuestro tráfico obviamente es un país chiquito si lo comparamos con el tráfico que tiene Argentina o países como Brasil para nosotros se trata de un proyecto regional que mira conectar el tráfico de América Latina con Asia y no tener que depender del tráfico con Estados Unidos para nosotros significa un respaldo una redundancia y sería el único cable que conecta el Pacífico Sur hoy día solo existen cables en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur en el Pacífico ese es un gran desafío y en eso estamos trabajando para hacer un estudio de factibilidad económica que nos permita concretar este proyecto que hace mucho tiempo que estamos ambicionando pero ahora queremos ya llevarlo a cabo y estamos en conversaciones con el gobierno de Argentina y Brasil también en este sentido es lo que los podía contar respecto al despliegue de infraestructura en términos generales en Chile gracias muchas gracias muy interesante para mí o crejos me gustaría escuchar el diablo y escuchar la presidencia de Brasil buenas tardes a todos y todas voy a hablar en portugués por lo tanto si quieren usen los si quieren entender usen los aparatos de traducción no voy a hacer una presentación tengo poco para agregar porque ustedes ya dijeron mucho ya tuvimos muchos datos aquí que dieron los anteriores más actualizados que los míos pero voy a hablar sobre conceptos más pedagógicos Mariela presentó mucho más que más pedagógicamente los impactos pero bueno por eso lo que yo voy a hacer es tratar de agregar algunas otras cosas porque la parte más importante del día ya pasó hasta mañana tuvimos una discusión de trade off libertad de expresión regulación innovación ahora estamos hablando de la transición del IPv4 al IPv6 y yo sé que ahora antes del almuerzo la gente está cansada no es la parte más divertida del día fue bueno que antes hubiéramos tomado un cafecito en el intervalo bueno pero espero que hayan tomado mucho café en realidad bueno pero estoy acá y lo importante es ver cómo el IPv6 impacta la vida de de la gente en internet el stock de direcciones IPv4 se hizo en 2000 sucedió en 2014 hay que confiar en el NAT network address translation o transfer esa es el rate que cada operador usa con una tecnología específica y les voy a decir cómo impactó mi vida por ejemplo yo juego online counters fight y fifa son los dos juegos que yo practico online no sé si algunos de ustedes aquí usan alguna plataforma de juegos pero bueno en fin como Brasil ya hizo todo el rollout para el IPv6 no todos los equipos a pesar de eso están adaptados por lo que significa que yo debo usar el NAT para poder conectarme y para el caso de la Playstation network yo uso siempre el NAT 2 estoy en una segunda división entonces en cuanto a calidad de juegos me conecto al servidor con la Playstation y los datos son transmitidos a mi peer y es un tiempo entonces implicado aquí que tarda es un tiempo un plazo entre que yo juego mi adversario recibe mi juego y me responde parece tonto pero es un tiempo hasta porque yo juego mucho para mí es importante en mi caso y esto puede suceder en los ámbitos en donde la importancia sea crucial no en los juegos cuando se desarrolló el estándar 5G y Brasil tiene el 5G PP y lo que se pretende alcanzar es el internet táctil o gestual que es una velocidad a la que se llega que es tan grande que hay una pérdida mínima de paquetes tal que se puede tener un internet que transmita sensaciones y gestos y esto le llega por ejemplo puede servir a un especialista que está operando un tumor cerebral a 8000 kilómetros de distancia es en estos casos en que es necesario también en investigaciones de gente que transmite estímulos cerebrales desde Europa a una universidad americana y entonces la llegada es casi en tiempo real o alguien que toca guitarra en un continente le llega a otra en otro continente casi en tiempo real entonces todo esto va a tener un impacto en la forma de interactuar de llegar y también en los beneficios que podemos tener a partir del uso de internet es por eso que es tan necesario que podamos hacer esta transición lo más rápidamente posible y en cuanto a ganancia de escala de 4 mil millones de direcciones con el IPB4 y con el IPB4 y con el IPB6 son un decisión yo ni sé ni me acuerdo ni sé decirlo en español siquiera pero es una cifra enorme y a todos los brasileños promedios se creen que pueden hablar muy bien castellano y por eso yo ni me animo a decirlo acá en castellano porque yo hablo portuñol que es un español de perros vos le decís al perro acostate y se acuesta y dame la pata y te da la pata bueno ese es el tipo de portuñol que los brasileños creen que hablan pero voy a traducir la cifra entonces si cambiáramos cada dirección posible IPB6 por un centímetro cuadrado podríamos cubrir toda la superficie de la tierra siete veces perdón con el IPB6 entonces en el mundo en que todos tienen un IP todas las personas tienen un IP y ahora estamos haciendo una transición para el internet de las cosas tenemos un plan internacional en Brasil inclusive entonces todos tienen IP y más las personas a veces tienen más de un IP por eso es importante que que haya suficientes direcciones a disposición y esto afecta también el tema de cómo los gobiernos las autoridades de aplicación de la ley la policía aplican esto yo formo parte del gobierno claro pero el gobierno los gobiernos y estas instituciones no pueden tener tanto poder se les da más poder de los que pueden usar les estamos dando ahora un poder de enforcement porque la transición aún no está completa por ejemplo hay cuatro o cinco personas acusadas de un crimen de un delito y esto es a veces porque hay esta multiplicación de los IP como ejemplo entonces el gobierno ahora tiene la posibilidad o tendría que tener un law enforcement más adecuado que respete más la privacidad de los ciudadanos no sé si esta es la vía o la preocupación principal pero si es una de las preocupaciones en Brasil estamos por encima del promedio mundial en adopción y en cuanto a contenido 65% de llegada de contenido que es compatible con IPV6 en Brasil es un número alto pero pasan varias cosas el primero esto se debe al modelo multisectorial de internet que permite que haya una comunicación mejor tenemos el CGI en Brasil que es de gobierno y el NIC que es técnico y es una entidad multisectorial lo que permite que haya más participación social más adecuada con más llegada a más gente el NIC es fantástico tanto en la producción de datos como en la información y en segundo lugar tenemos un órgano regulador la ANATEL y desde 2016 la ANATEL para que haya homologación de equipos vela porque todos los equipos estén compatibles con IPV6 hay una esta homologación del órgano regulador y entonces tenemos estamos en sociedad con las operadoras y con el sector productivo y también hay un tema de protección de mercado aquí siempre hay un trade off en toda negociación y de alguna manera estamos limitando la cantidad de devices y equipos que el ciudadano brasileño puede acceder y por otra parte los devices a los cuales tienen pueden tener acceso y como dije antes todo es negociable entonces con los equipos de 2016 ya tenemos compatibilidad con IPV6 entonces tal vez aquí esté la fórmula entre el uso de la regulación pero al mismo tiempo confiar mucho en el modelo de gobernanza de internet multisectorial confiar mucho en la comunicación para poder hacer esta transición en Brasil esto es lo que estamos tratando de combinar aquí panel que vamos a abreviar un poquito los tiempos para no dilatar más voy a hacerle una pregunta a cada uno me gustaría que si pudieran responderla en dos minutos como para abrir un poco más el espectro de la temática me gustaría empezar con vos Mariela tengo dos preguntas puntuales cuáles son los beneficios de la transición a IPV6 y si IPV6 es necesariamente más seguro que IPV4 bueno la primera pregunta entonces con respecto a por qué es importante la transición a IPV6 bueno me vino bárbaro que la hicieras a continuación de la charla de Tiago porque él en realidad habló de innovación ¿no es cierto? él dio muchos ejemplos y en realidad lo que está diciendo es está respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante la transición? ¿por qué es la única manera que tenemos de que internet siga creciendo? o sea no hay otra no hay otra forma de que internet no deje de crecer y estoy hablando de internet de las cosas estoy hablando de de aplicaciones de internet en general o sea internet no puede seguir creciendo si no tenemos más direcciones IP entonces por eso es importante la transición a IPV6 esa es una de las preguntas la otra era ¿por qué si IPV6 es más seguro? bueno IPV6 no es más seguro que IPV4 IPV4 no es más seguro que IPV6 o sea son protocolos de comunicación hechos por personas con problemas de seguridad cada uno por su lado y cosas que se iban resolviendo con el tiempo muchas ya se resolvieron pero no está bien asociar IPV6 es el protocolo seguro que tenemos en internet eso no está bien decirlo así bien perfecto muchas gracias Oscar tengo una pregunta con respecto a ¿cómo es la política de asignación de las direcciones IP? si pudieras explicarnos bueno el LACNIC es el organismo responsable de este proceso de asignación pero no son los que definimos las reglas para asignar esos recursos las reglas que conocemos como políticas se definen por una comunidad muy parecida a esta en el marco de nuestros eventos y de una discusión en una lista de correo entonces el proceso de definición de reglas para la asignación de recursos es multi-stakeholder en su naturaleza porque no vamos no 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 etiquetamos a cada una de las partes si es de gobierno si es de academia o si es de iniciativa privada simplemente cualquiera puede opinar y no necesita ser asociado de LACNIC ni siquiera tener bloques de de alguno de los cinco registros simplemente con que esté interesado con que sus argumentos tengan respaldo técnico puede participar en ese proceso y como es la política bueno básicamente atiende el criterio de quien necesita espacio lo obtiene ese es digamos el principio fundamental hay ciertos elementos ciertos criterios que se tienen que atender que cumplir pero básicamente está orientado a atender la necesidad quiero consultarte cómo se puede impulsar el desarrollo y la implementación de proyectos digitales en la región o en el caso de México una vez que esté desplegado IPv6 bueno este los proyectos digitales yo los entiendo como la manera en la que nosotros le vamos a sacar provecho al IPv6 hay muchos ejemplos y a lo mejor me remonto a los que tengo más presentes que son lo que lo que hemos implementado en la universidad o lo que tenemos planeado implementar en la universidad el tema de IPv6 el agotamiento de IPv4 ha generado una serie de problemas que a veces no se perciben por la comunidad en general los técnicos de alguna u otra manera tratando de resolverlos en el caso de la universidad de Guadalajara nosotros tenemos recursos de IPv4 muchos dirían pues de manera vasta y amplia en la universidad de Guadalajara tiene un para los que conozcan técnicamente de esto tiene un diagonal 16 de IPv4 y dos diagonales 19 también de IPv4 y podrían decir es muchísimos recursos los que tiene asignados pero no son suficientes como les comenté hace rato es una universidad muy grande y temas particulares como la parte de telefonía interna de la universidad y el servicio de wifi pues no tenemos suficientes direcciones para poder hacer un despliegue masivo de wifi ni tampoco para hacer un despliegue masivo de nuestro sistema de telefonía la red telefónica privada de la universidad de Guadalajara había venido operando exclusivamente con direccionamiento privado al igual que la parte del wifi es decir utilizamos segmentos de la red del bloque 10.0.0.0.0 diagonal 8 para poder hacer este despliegue de telefonía para poder hacer este despliegue de wifi sin embargo pues ese espacio de direccionamiento está definido en internet como direccionamiento privado y que cualquiera lo puede utilizar para lo que sea entonces en una comunidad tan grande como la universidad de Guadalajara pues de repente en un laboratorio de repente en una escuela pues decían decidían utilizar ese espacio de direccionamiento y pues inmediatamente pues tenía conflictos con las implementaciones de wifi y con las implementaciones de telefonía que nosotros teníamos entonces uno de los primeros proyectos que arrancamos y que hoy por hoy lo tenemos en producción es el sistema de telefonía IP no toda la telefonía de la universidad es telefonía IP de hecho tenemos como un 50% aproximadamente de nuestra telefonía es telefonía IP pero de la telefonía IP que tenemos un 30% ya la tenemos en telefonía sobre IP versión 6 esto ha tenido implicaciones brutales para negociar inclusive con el proveedor casi toda nuestra red telefónica está con la empresa Alcatel y hemos tenido que trabajar con Alcatel para poder directamente para poder hacer un despliegue de telefonía sobre IP versión 6 que ellos curiosamente todavía no lo tienen bueno ya lo tienen porque ya lo lograron hacer con nosotros pero ya lo van a traducir en un producto una funcionalidad de sus productos pero realmente fue a petición de nosotros y de insistir en que nosotros necesitamos hacer ese despliegue para tener menos problemas el otro es el del Wi-Fi que ahí estamos todavía más lejos de poderlo lograr porque son múltiples proveedores con los que tenemos que trabajar y algunos otros ejemplos hemos incursionado en la parte de SDN de Software Defined Networking para hacer más eficiente la gestión de la red utilizando también IP versión 6 porque nos permite hacer o tomar despliegues dentro de nuestra red de direccionamiento que de otra manera pues no los podríamos tener o los tendríamos que implementar sobre direccionamiento privado creo que creo que es muy importante estos son tan solo algunos ejemplos pero yo quisiera sumarme a poner otros ejemplos que son mucho más banales y de lo cotidiano hay una anécdota de hace unos años en una conferencia de desarrolladores de software estaba uno de los arquitectos del Skype la herramienta esta que ahora es de Microsoft que nos permite hacer llamadas telefónicas por internet y en esta anécdota se le cuestionó al arquitecto principal que cómo hacían para salvar el NAT es decir para pasar por encima del NAT lo cual no es fácil es complicado y de una manera tan eficiente como la hacía Skype entonces el cuate dijo con una frase les voy a responder qué tan difícil fue dijo más del 50% del código dentro de Skype está dedicado exclusivamente a salvar el NAT o sea la aplicación sería el 40% tendría el 40% del tamaño que tiene ahorita y el 40% de recursos humanos que se desarrollaron de gente programándolo si el NAT no existiera entonces nosotros a veces nos limitamos a decir que el NAT es maligno y que no lo debemos implementar y a veces es medio injusto inclusive la tecnología del NAT la podemos utilizar con IPv6 y es un mecanismo de transición también muy eficiente pero la verdad es que quizás lo que les puedo resumir es que una de las cosas que perdimos cuando IPv4 empezó a escasear es la conectividad extremo a extremo porque implementamos NAT y esto significa que todas aquellas aplicaciones que quieren conectar una persona con otra directamente hoy en día no lo pueden hacer en internet porque existe el NAT por lo que nos explicaba Mariela también hace rato de que Pablo tiene que responder la puerta pues ahora imagínenselo para todos los servicios telefonía videoconferencia hay empresas que han creado dispositivos para sacarle la vuelta al NAT empresas de videoconferencia como LiveSize por ejemplo tenía un el IP gateway se llamaba si mal no recuerdo era un appliance un dispositivo que lo vendían como en 6, 7 mil dólares y la única función que tenía era ponerlo junto al firewall para que los códecs de videoconferencia al interior de la red pudieran hacer videoconferencia con otros en otras partes de internet y esa era su única función y costaba como 6 mil dólares el dispositivo entonces el haber roto con la conectividad extremo a extremo como solución para la escasez de direcciones en internet pues nos trajo una serie de problemas muy graves que la comunidad técnica ha tratado de resolver pero cada vez es más difícil hacerlo entonces las nuevas funcionalidades de ancho de sabrata más amplios a veces están limitadas por temas como precisamente el NAT entonces los proyectos digitales es enorme la cantidad de cosas que podemos hacer si pudiéramos sacarle la vuelta al NAT muchísimas gracias creo que por una cuestión de tiempo y ya les veo cara de cansados y con hambre a todos vamos a cortar esta segunda etapa de preguntas acá y les voy a dar directamente el paso a las preguntas del público tenemos unos 15 minutos como mucho así que si quieren preguntar por favor acérquense al micrófono vamos a hacer todas las preguntas juntas y luego van a responder los panelistas Carlos Afonso del Instituto NOPEF yo tengo tres preguntas una primera es una de las formas con que algunos gobiernos tienen ayudado con más éxito la adopción de IPv6 en la internet es cuando ellos mismos lo utilizan sea como grandes usuarios de internet solicitando sus links en IPv6 e implantándolos internamente para uso de sus funcionarios sea como grandes aportadores de servicios de gobierno y contenido disponibilizando sus propios sitios y servicios en IPv6 a la pregunta que hago a los gobiernos en general es como está la adopción de IPv6 por el gobierno de su país en el ejecutivo legislativo judiciario en las esferas federal estadual y municipal hay cronogramas bien definidos para la implantación y formas de efectivamente garantizar que sean cumplidos por los diferentes órganos y poderes segunda rápidamente en la mayor parte de los países tanto los proveedores de acceso a internet como portales y proveedores de servicios están dedicados a implantar el IPv6 los principales equipamientos usados en internet como microcomputadores smartphones etc. ya soportan IPv6 todavía hay algunos otros players importantes en internet que no vemos movimentando movimiento considerable en el sentido de implementar el IPv6 sitios de comercio electrónico sitios de bancos fabricantes de enrutadoras y otros equipos inteligentes como smart tvs cámaras de seguridad dvr videogames etc. como los gobiernos pueden ayudar de que forma estos players pueden ser estimulados por los gobiernos a implantar IPv6 en sus servicios o productos y una tercera y rápida pregunta es como los gobiernos ven el uso de la conexión segura a sus servicios de gobierno sus sitios etc. en todos los ámbitos municipal federal estadual porque hoy la certificación SSL es gratis no hay que pagar hay sistemas muy seguros de SSL y vemos muchos sites de gobiernos que no tienen esa seguridad implantada gracias quizás podemos responder esas tres primeras para no generar confusión bueno del punto de vista de Chile yo creo que ya lo dije antes lo vuelvo a decir gracias por la pregunta estoy totalmente de acuerdo que el gobierno es un driver de despliegue IPv6 es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo y desde antes de que se acabara IPv4 ya sabíamos que los gobiernos tenían un rol decisivo en la implementación de IPv6 el gobierno de Chile en particular ha hecho un esfuerzo pero no ha sido suficiente y es una cuestión de política pública yo del punto de vista de la subsecretaría de telecomunicaciones nosotros no somos los que estamos a cargo del despliegue de todos los equipos a nivel nacional de infraestructura en este tema pero sí creo que hay un desafío lo tomamos como un desafío yo vuelvo ahora con un desafío una tarea que plantear que es precisamente es justamente impulsionar el desarrollo de IPv6 en el país estoy registrando todo lo que usted está hablando Oscar y voy a presentar un comentario mencionando y frisando lo que comentó Carlos Afonso a un año comenzamos un esfuerzo adicional para no unicamente capacitar profisiones como ustedes en el desarrollo del IPv6 porque eso existe en 2005 yo creo que el número fue de 3 mil profisiones para el despliegue de IPv6 básico y avanzado pero también comenzamos el año pasado un esfuerzo adicional que nos aproximó de los gobiernos de los estados y a diferentes tomadores de decisiones para llevar justamente ese asunto o sea compradores de tecnología ellos son compradores de tecnología significativos y todos estos proyectos como mencionó la Catalina si ellos se hubieran pensados y planejados con el IPv6 si estos 500 mil usuarios que hoy están conectados a través de estos hotspots wifi que hubieran colocado IPv6 se hubiera una diferencia y eso también genera un mercado interno no hay necesidad con los operadores de tener un servicio en el shelf en la estancia digamos para el público y para el Estado entonces es una decisión del operador y a veces ni siquiera los operadores como los tajos del CFO digamos de quien autoriza un cheque para comprar una infraestructura un proyecto que sea pero también podemos hacer el gobierno puede hacer su parte tendo este papel de adquiriente de adquisitor comprador del país en la presentación que después vamos subir y vamos ver las mensajes de como el gobierno puede acceder sin necesidad de tener que regular porque esto también es una preocupación no es necesaria la regulación con la autorregulación del gobierno y diga que las compras y los gobiernos y los proyectos deben contemplar estos requerimientos todo bien una cosa muy rápida en lo que se refiere a gobiernos hay un indicador de la OCDE para los países miembros es justamente el desnambulamiento de la IPv6 inclusive existe un manual para el desnambulamiento de la IPv6 de la OCDE entonces los gobiernos están realmente cobertos en el sentido de la justificación del motivo de por qué de sobrar IPv6 indicado por la sugerida por la OCDE la responsabilidad del usuario o sea si mi computador portátil es utilizado con fines criminosos yo soy responsable existe un peligro de vigilancia individual y aproveito también como parte del gobierno del México del regulador también respondiendo un poco a la pregunta anterior tenemos en nuestro portal un micro site de desnambulamiento de infraestructura de IPv6 que son las actuaciones que tuvimos para implementar en el gobierno y es muy bueno y la pregunta por parte del moderador de la moderación alguien quiere responder responsabilidad del usuario a parte de la responsabilidad del usuario eso no muda la responsabilidad que pueda tener con IPv6 es la misma cosa que hoy tiene con IPv4 no hay mudanza con eso y yo acercitaría porque yo creo que la perspectiva es de si yo voy a ser más vigilado por la IPv6 porque hay más rastreadibilidad ahí es la misma respuesta pero tiene que ser más rastreados que sea eso tiene muchas arestas inclusive yo diría que con IPv6 podríamos nos afastar de la vigilancia del Estado si nos desobramos nuestras propias redes en lugar de tener un operador como intermediario que es obligado a levantar información y hacer a través de IPv4 o IPv6 nos permite crear a propia conectividad de administrar entonces el Estado debería nos preguntar a nosotros mismos sobre una vigilancia del Estado y sería mucho más fácil de combatir si tuvéssemos IPv6 Últimas dos por favor Buen día Enrique Chaparro Fundación Vía Libre y EICAN Tienesou Tengo la impresión que estamos bailando sobre el Estado Titanic Dicho de otro modo el protocolo IPv6 fue concebido en una época mucho más ingenua hace 22 años había cosas que no sabíamos cuando hicimos IPv6 no analizamos suficientemente las alternativas posibles no se hizo un análisis exhaustivo de las otras formas en que podíamos extender el mundo de las direcciones el protocolo fue posteriormente mutilado al eliminar el segmento de IPsec es decir convertirlo en un opcional fuimos descubriendo cuáles eran los errores de diseño en el protocolo y parchándolos en principio de buena voluntad es decir en realidad la especificación original IPv6 está llena de parches por encima que siguen el paradigma de las múltiples camisetas agujereadas tenemos una camiseta con agujeros y nos ponemos por encima otra camiseta con agujeros con la esperanza de que los agujeros no coincidan el comportamiento de los carriers respecto de IPv6 es por mejor decirlo caótico algunos carriers respetan los extended headers otros no los respetan dropean los paquetes con extended headers o dropean los headers lo cierto es que es el camino que tenemos pero es un camino que hay que tomar con cautela es el que tenemos porque es el que se ha decidido consensualmente eso no significa que sea el mejor camino sino que es el que hay desafortunadamente buena parte la literatura que apunta a la transición omite la consideración de los riesgos mencionabas hace un instante el manual de la OCDE el manual de la OCDE con todo el valor que pueda tener tiene muy poca consideración hacia las cuestiones de seguridad y permítanme desde el color paranoico de quienes trabajamos en seguridad de los sistemas de información hace muchos años decir que IPv6 para el usuario final especialmente si reúne un cierto número de nodos de su lado es una pesadilla desde el punto de vista de seguridad ¿cómo hacemos para morigerar esta pesadilla? Dame un segundo que ya hacemos la otra pregunta si podemos darle más dinamismo Hola Shirley Garay de Honduras de Universidad de San Morano una pregunta muy puntual como Mariela lo comentaba parte de la implementación de IPv6 el atraso es falta de voluntad mi consulta va más orientada en qué entidad o quién va a ser responsable de decirnos ya IPv6 tiene que suceder porque ya a largo tiempo llevamos manejando el tema pero todavía no avanzamos y como lo decía Catalina el gobierno si está interesado pero es una concienciación de academia sociedad civil y todas organizaciones entonces básicamente en qué momento o qué entidad va a ser la responsable en decirnos por favor ya que esto se ejecute les doy paso a ustedes para las respuestas el caballero este o el comentario estoy en total desacuerdo no hay tal cosa que un inminente catástrofe en el futuro de IPv6 o de IPv4 no hay tal cosa pero sí tienes elementos de razón porque efectivamente no hay tal cosa que sea la solución perfecta en eso tienes razón pero no hay un inminente accidente catástrofe en el frente y respecto y respecto respecto a las características respecto a las características de IPv6 sí efectivamente tenía elementos de seguridad pero también consideramos que internet no está pensado para ser seguro y en eso tienes toda la razón no está diseñado para ser seguro está pensado en otra época si no eran tus palabras una disculpa así lo escuché pero bueno efectivamente en esa parte no es la panacea IPv6 pero no estamos dirigiendo una catástrofe yo solo añadiría que el tema de seguridad es de seguridad y no del protocolo yo pienso que como vamos a mitigar la parte de seguridad es poniendo el foco encima como ha ocurrido a lo largo de la historia de las tecnologías de información realmente lo que tenemos encima lo que tenemos iluminado es lo que primero va a recibir las revisiones las actualizaciones los parches y en el caso de IPv6 así va a ocurrir también conforme nosotros vamos haciendo el despliegue del protocolo pues va a tener el spotlight encima y va a tener mayores revisiones mayor comunidad de profesionales de la seguridad al pendiente de él pero de nuevo mientras no lo hagamos pues esto no lo vamos tampoco lo vamos a poder acorazar en debido tiempo y por otro lado el tema de para cuándo IPv6 IPv6 es un estándar de internet desde el año pasado con el RFC 82.000 y el despliegue oficial de IPv6 pues se dio hace tres años ya entonces para cuándo hace tres años bien muchas gracias bueno ya no tenemos más tiempo así que quería agradecerles por las preguntas y quería agradecerles por compartir y socializar su conocimiento con respecto al tema muchísimas gracias 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 Gracias.